Suscríbete, dale like y comparte. Radio Afición Puerto Rico, Osvaldo Rosado. Estos ancianos, hacían como tres días que no tomaban agua ni comían, los rescataron porque el río Colervinas estaba creciendo. También facilitaron el envío de suministros y medicinas a hospitales que habían quedado aislados, como fue el caso del de Castañer. Con un hospital que atiende gran parte de la región y de la población central de nuestro pueblo, que es bastante aislada, tuvimos la oportunidad de llevar un equipo a un personal de FEMA para que ellos así pudieran contactarnos a nosotros y directamente tener apoyo. Durante los primeros días se desconocía el paradero de muchas familias. José Morales recuerda que una familia los contactó desde Estados Unidos para saber sobre sus abuelos en Carolina. Logré un contacto con unas personas ancianas. Los familiares en Estados Unidos me pidieron que les hiciera el contacto aquí a Puerto Rico con ellos, a ver en qué condición estaban los abuelos de ellos. Y me fui personalmente hasta la dirección que ellos me dieron. Logré el contacto con las personas mayores. Estaban en buen estado. Y cada uno de estos radioaficionados operan de manera independiente. Estos cada cual tienen su propia antena y también su generador eléctrico para funcionar en casos de emergencia. Y lo bueno es que ya pasaron la prueba más fuerte que ha sido la del huracán María. Estos comunicadores poseen permisos de la Comisión Federal de Comunicaciones para transmitir por radio unas frecuencias bajas. Se estima que en Puerto Rico hay 6.000 radioaficionados. Y el gobierno está certificando a decenas de ellos para tenerlos como recursos durante cualquier emergencia. Totalmente voluntario. Esto comienza como una pasión y va creciendo y servimos para la comunidad en diversas situaciones y sobre todo en crisis tan importantes como lo son los huracanes. ¿Y es listo para esta temporada de huracanes? Sí, siempre estamos listos. Para Telenoticias, Walter Soto León. Si te gustó el contenido, deja tu comentario y dale like. Comparte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido. Gracias. 7-3. ¡Suscríbete al canal!